Pues muy buenas tardes, soy Trax de Unsep, bienvenido a un top 10 mods de Jesperon 4 que lo tenía pendiente de hacer desde hace mucho tiempo, vamos a verlo por fin la idea es sobre todo pues más que los 10 mods más populares, los 10 mods que a mi más me gustan personalmente entonces pues sinceramente va a haber muchos de overhaul, he intentado no introducir mucho en la lista pues bueno, típico de mods de música, mods que cambian pues algún color fruto por ahí mods que básicamente mejoran un país, etc, 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 he intentado poner cosas bastante más potentes pero bueno, lo importante van a ser los 10 últimos mods, vamos a empezar mencionando 5 que por así decirlo están en el hall de la fama, es decir que no llegan a entrar en el top 10 por así decirlo, están en el bonus track y empezamos por uno que estuvimos viendo ayer en el canal The Coming Storm, es un juego que básicamente se va a centrar en rehacer los... es un mod, perdón que se va a centrar en rehacer los años previos a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, perdón empieza en 1905 y bueno, hemos visto que propone cosas bastante interesantes a nivel de mecánicas políticas de mecánicas económicas, sin embargo el mod está muy muy verde, además tiene el desafío extra de que de 1905 a 1914 pasan muchos años, que es lo que tarda en empezar la Primera Guerra Mundial entonces a ver si consiguen hacerlo entretenido, porque sinceramente cuando lo estuvimos probando en directo pues lo que teníamos era un poco ganas de liarnos a darle leches con otros países cosas que no llegó a suceder por mucho rato que estuvimos jugando, ¿no? Vamos con el siguiente mod, perdón, se llama World News este tampoco entra en el top 10, como digo, pero me parece los más destacados lo que hace es al estilo Victoria 2 A Heart of Darkness meter noticias en el mundo que se generan de forma como buenamente pueden, básicamente y está muy chulo ir comprobando las noticias, ir viendo todas las novedades que hay hay un poco de fantasiosismo también, pero bueno, está muy muy chulo y recomiendo probarlo, además está actualizada la última versión, etcétera, etcétera, etcétera así que bueno, World News muy muy bien el siguiente es el Dark Star y diréis, ¿qué hace el Dark Star tan abajo, no? digo, bueno, es que hay cosas muy tochas ahí arriba, ¿no? realmente el Dark Star es un mod mitiquísimo del EJ2, del EJ3 pero que no tiene gran desarrollo en el EJ4 de hecho, pues apenas lo han actualizado recientemente ni nada así es una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial con un montón de mecánicas nuevas con cambios gráficos, como podéis ver aquí, se ve muy muy chulo y que también os animo a echarle un vistazo pero por desgracia, como digo, no está muy actualizado de hecho, creo que la última versión que actualizaron era la 1.5 algo así, pero un poco de pena porque es un mod mitiquísimo de la franquicia Gears of Iron que bueno, esperemos que algún día vuelva a tope, ¿no? el siguiente es el Black Eyes le paso un poco lo mismo, ¿vale? es también mitiquísimo de la franquicia Gears of Iron y en este caso tiene muchísimos, muchísimos cambios y mecánicas nuevas para Gears of Iron 4 de hecho, ya veis que pesa prácticamente giga y medio o sea, una locura pesa buena parte del juego prácticamente es una expansión para el juego gratuita, incluso vale más que una expansión es más pesado que una expansión y bueno, es un mod que también os recomiendo probar pero que no ha recibido tanto cariño pues como muchos otros mods o no, se ha recibido bastante tiene nueva música también y el currazo que hay detrás es impresionante así que os animo a echarle un vistazo en fin, vamos allá con los mods importantes si no me equivoco este es el primero bueno, creo no sé es que se me han ido unos cuantos bueno, no sé en fin este se llama Decisions Speeches Audio, ¿vale? este es un poco simplón la verdad pero bueno, está graciosete lo que hace es que te mete decisiones no sé si las podemos ver te mete por ahí decisiones que las clicas y básicamente te empiezan a reproducir discursos reales del momento pues el famosísimo de Churchill los de Hitler los de Mussolini, etcétera así que que bueno, ¿no? los han sacado de internet así que si grabáis con esto probablemente algún otro copyright o cualquier cosa del estilo así que mucho cuidadito con eso ¿vale? bueno, el top 9 es el Beautiful Stage este creo que es un mod bastante, bastante necesario a veces que es básicamente que tú hagas clic en algunos sitios o sea, en el mapa de estados y realmente se vean bien porque a veces no destacan del todo ¿no? entonces lo puedes configurar un poco como quieres creo que meten mecánicas nuevas para los estados nuevos países y corregir un poco las fronteras que también está bien sabes que igual el juego base no ha tenido muy cuidados las eventas las fronteras que diga perdón hay también nuevos eventos como podéis ver está muy chulo es un mod más potente de lo que puede parecer de primera vista os recomiendo probarlo barra echarle un vistazo muy muy guay ¿vale? el siguiente es el rework de texturas del terreno y es que el terreno en el juego base a mí personalmente y creo que a mucha más gente no nos termina de convencer como se ve el mapa político es precioso yo creo que nadie tiene dudas el mapa político se ve muy muy bonito pero el mapa de terreno puede necesitar muchas mejoras entonces creo que con este mod consigue mucha rugosidad mucho parecer que coño es tierra o montaña de verdad ¿sabes? y te lo crees bastante entonces pues simplemente un mod visual que mejora bastante la experiencia bajo mi punto de vista y que nada está disponible en la workshop como todos ¿vale? no hace falta simplemente tener el juego base el siguiente es el Hearth of Castaways un mod que rehace también completamente el juego básicamente lo que hace es crear un mundo fantasioso pensado para multijugadores competitivos ¿vale? lo que hace es crear cuatro secciones iguales en la que cada una va a spawnear un jugador ahí lo estáis viendo ¿vale? más detalladamente jugador rojo el jugador naranja el jugador verde y el jugador azul y hay que darse de leches ¿vale? básicamente es darse de leches a ver quién gana un mejor de cuatro o se puede jugar por equipos también si no me equivoco y tienen sus propios focos tiene tecnologías propias también y tal y bueno es cuestión de helarse de leches ¿vale? muy divertido y si alguien lo quiere probar pues eso el siguiente es uno famosísimo también todos los que quedan ya los conoceréis ¿vale? el NSIG Ultimate Victory pues también un rework completo del juego centrado si no me equivoco en la Primera Guerra Mundial también bueno de hecho no de hecho es que rehace el juego entero ¿vale? te mete la Primera Guerra Mundial pero también retoca la segunda muchos estados nuevos muchos países nuevos más fidelidad histórica mecánicas políticas un montón de eventos ¿no? pues la Primera Guerra Mundial la Guerra de Invierno entre los rusos y los finlandeses que yo supongo que la van a meter en la siguiente expansión del Joy 4 casi seguro porque quieren rehacer Italia y la Unión Soviética como veis un montón de fechas de inicio así que si queréis jugar una partida muy muy larga que cubra muchos momentos históricos este es vuestro mod sin lugar a dudas el NSIG Ultimate Victory que bueno está disponible en Steam vamos ya con el Top 5 ya solo quedan los 5 mods más tochos y el primero como no puede ser es el Führer Rage el Führer Rage básicamente pues se centra también en la Segunda Guerra Mundial pero desde el punto de vista de que le ando una paliza bastante potente a Alemania y se quiere recuperar Alemania está muy tilteada diréis pues como en la vida real pero es distinto en este entonces muchos cambios sobre todo de historia alternativa vale en plan pues yo que sé han llegado a gobernar Trotsky en la Unión Soviética y cosas así como veis España muy balkanizada digno de Italia todo esto es en 1936 entonces es por así decirlo el Kaiser Rage pero en otra línea temporal vale o sea si el Kaiser Rage ya es una línea temporal distinta esta es otra muy divertido también muy currado vale esto lo ha creado gente no rebotada del Kaiser Rage sino que han dicho coño como morir el Kaiser Rage queremos hacer algo similar y a nivel de historia a nivel de curro que tiene este mod pues está muy 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 guapo así yo recomiendo también echarle un vistacillo vamos con el siguiente el Old World Blues famosísimo también este a mí se me ha atascado un poco pero está muy muy currado lo cual no lo digo nuevos gráficos por un tubo nuevas unidades nuevos países un mapa totalmente distinto es el mapa de Fallout es Norteamérica y México si no me equivoco en un mundo totalmente alternativo como podéis ver devastados por una guerra nuclear ya es que llega hasta México y es muy loco este mod es muy muy loco es básicamente revivir lo que fue el Fallout New Vegas si no me equivoco hay un montón de eventos históricos dentro de la línea temporal de Fallout hay música hay interfaz totalmente distinta este es uno de los mejores mods de Jershephon 4 con diferencia está muy 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 currado si os gusta Fallout mínimamente os recomiendo echarle un vistazo si sois muy fans del 76 por ejemplo veis aquí las unidades hay robots está muy muy guapo este mod es increíble este es un pasote que flipas un pasote increíble vamos ya con el top 3 los 3 mejores mods bajo mi punto de vista de Jershephon 4 supongo que ya os los imaginaréis como no puede ser de otra forma porque hay cosas que son de una forma y no pueden ser de otra el top 3 es Rav2 56 este es un mod ideal si queréis jugar una partida histórica y diréis ¿por qué tracks? pues porque no mete muchos elementos a históricos ¿vale? lo que hace este mod principalmente es alargar la línea de tiempo hasta el año 1956 el juego normalmente va hasta 1958 pues te mete unos cuantos años más para que continúes con tus conquistas y sin quedarse ahí simplemente añadiendo la más tiempo que solo podría haber hecho cualquier mod no se han quedado tranquilos ahí y básicamente lo que han hecho ha sido pues meter tecnologías hasta esa época para que tengas algo real que hacer ¿vale? que no estés simplemente entretenido conquistando el mundo con lo que te deja el juego base ¿vale? es un mod curradísimo también muy muy famoso se juega en MPs a saco ¿vale? y que os recomiendo probar si no lo habéis hecho lo he traído alguna vez al canal muy 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 chulo ¿vale? así que no este es el Rurad to 56 vamos con el top 2 o no puede ser de otra manera el Kaiser Rage perdón no era el Kaiser Rage el top 2 el top 2 se ha colado me he quedado flipando lo he debo cambiar sin querer el top 2 es el Colored Buttons un botón obligatorio para tener en el en el juego o sea yo si no jugáis con esto no sé cojones que estáis haciendo con vuestra vida básicamente es lo que hace es ponerle colorcitos a algunos botones del interfaz ¿vale? y este mod pues aún así aunque esté metiendo colores en la interfaz y pues podéis decir joder que tontería es que es súper importante para que tú psicológicamente como jugador sepas dónde está cualquier cosa ¿vale? y como veis pues aquí tenéis los botones principales tenéis otros tantos y muchísimo mejor con los colores con los botones coloreados ¿vale? o sea este es un mod súper importante esto debería estar incluido en el juego base y aunque digáis tracks estás exagerando ¿no? no puede ser tan importante este mod pues sí que lo es sí que lo es de hecho si no jugáis con esto al resfario 4 estáis trolleando y no creo que os saquéis ni un solo logro en vuestra partida es más no creo que os saquéis en el de uniros a una mera facción ¿vale? y vamos ya con el top 1 ahora sí el Kaiser Rage que se había colado yo creo que este sin duda es el mejor mod de HF4 no sé si alguien tiene alguna opinión contraria que venga aquí y nos damos de puñetazos ¿eh? porque desde luego está mintiendo si cree que hay algún mod mejor este mod básicamente plantea que la primera guerra mundial la ha ganado Alemania ¿vale? el imperio alemán y bueno básicamente la línea temporal es totalmente distinta como hasta las fronteras son totalmente distintas hay un montón de ideologías hay un montón de eventos hay un montón de focos nuevos muy muy currados y aparte el juego o sea los desarrolladores han creado un montón de merchandising de arte tras el mod han creado una serie de podcast han creado posters que venden de hecho aquí detrás hay uno de los el poster que tengo ahí detrás es uno han creado podcast de música han creado radios o sea es una absoluta locura todo el curro que tiene este mod de hecho yo creo que hasta se me gustaría mencionar que esto podría ser un juego propio ¿no? yo creo que es el mod más destacado de de jerserpon 4 sin ningún lugar a dudas de hecho pensar en jerserpon 4 es pensar en este mod muchas veces y que es uno de esos mods en los que el curro que han metido los desarrolladores supera en ocasiones al curro que han metido en algunos países o en algunas cosas los desarrolladores del juego base ¿no? incluso o sea algo muy muy loco como veis tiene un montón de submods y está muy muy currado si no lo habéis probado todavía a estas alturas os recomiendo probarlo algo negativo que tienen todos los mods en ese sentido es que muchos están en inglés y no gozan de traducionar español pero bueno igualmente están muy bien son muy muy recomendables todos los que me hemos mencionado hoy y en cualquier caso espero haberos descubierto alguno ¿vale? esto es todo por este vídeo chicos muchísimas gracias por llegar aquí y nos vamos a ir viendo en el próximo chao 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 Y ya está.